Cuando te vas, siento un vacío bien adentro Cuando no estás, todo mi tiempo se hace eterno Cuando te vas, yo siento que te quiero mucho más No sé por qué será Cuando te vas, yo siento que la vida se me va, se va Si tú no estás, se va mi vida y algo más Solo te pido que no me olvides Llévame siempre contigo, así ya no estés conmigo Y abrázame, agárrame, baile esta última canción conmigo Y abrázame, agárrame, lo sabe el corazón Tengo una historia contigo Cuando te vas, siento el vacío de tus besos Revolución, todo tiene su contrapeso Cuando te vas, yo siento que te quiero mucho más No sé por qué será Cuando te vas, yo siento que la vida se me va, se va Si tú no estás, te llevo por dentro Tengo mil recuerdos Tengo mil recuerdos Tengo mil recuerdos Y a San Antonio que te vuelvo a enamorar Solo te pido que no me olvides Llévame siempre contigo, así ya no estés conmigo Y abrázame, agárrame, baile esta última canción conmigo Y abrázame, agárrame, lo sabe el corazón Guardo todo lo vivido Llevame siempre contigo, no quiero tu olvido Guardo tu espacio conmigo, tengo todo lo tuyo y lo mío Y agárrame, agárrame, abrázame, baila esta última canción conmigo Y abrázame, agárrame, lo sabe el corazón Tengo una historia contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!